chicos muy buenos días cómo están 2 de septiembre de 2019 ya arrancamos otro mes este bueno me estoy yendo en este momento me voy a tomar un uber voy a agarrar el casco hacia lerma donde tienen las oficinas el búnker de ktm es una invitación que me habían hecho hace casi tres meses lamentablemente lo tuve que rechazar porque estaba a dos o tres días de salir hacia alaska así que no pude aceptarlo pero bueno ahora sí unos días antes un par de semanas antes digamos que termine con el viaje se volvieron a contactar conmigo para ofrecerme la 790 la nueva moto de la firma una moto increíble que yo le tengo muchas muchas ganas y bueno me van a prestar por una semana el modelo s que bueno hay dos versiones la s y la r hubiese preferido probar la r que es un poquitito más off-road más más doble propósito pero bueno no la tienen en demo así que voy a buscar este esta moto como digo me voy a tomar un uber este ya voy a agarrar el casco me voy hacia lerma la voy a tener toda la semana vamos a tratar de usarla tanto en la ciudad como en algo de carretera para dar estas impresiones sobre una de las motos que para mí tiene más expectativas yo lo dije antes de irme afuera es una moto que me encanta me alucina pero no la manejé todavía aunque creo que con sus casi 100 caballos de fuerza va a dar mucho que hablar me voy para allá entonces chicos y les voy contando estas primeras impresiones de la ktm 790 para que lo vayan pensando ¿Vayan? ¡Chau! 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 Y esta os How давно la moto ya esta lista para ti OK la moto ya se le hizo su servicio tendrá más o menos mil kilómetros entonces más o menos ya le puedes dar con confianza, el motor ya esta sentado las llantas ya na safety Presión elevada, la cadena aplicada, sin problemas. Mira, como veas, 2.400 kilómetros. Para que lo utilices lo que tú desees, entonces no hay problema de kilometraje, solo disfrútala. Instalamos el otro modo de conducción del que estabas hablando, el modo rally. Y también ya le instalamos el QuickShifter. Bueno chicos, qué momento. La verdad, muchas gracias KTM. Hablamos del corporativo, ¿no? Sí. Ya les había comentado, me lo habían ofrecido hace 3 meses, justo 2 días antes de salir a Alaska. Eric me llamó, me dijo, ahí está a tu disposición para que la pruebes. Me daba prioridad para ser uno de los primeros en probar la demo. Saben que estoy interesado en una. Me está costando mucho porque la 1190, pues ha respondido, ya cuenta con 80.000 kilómetros. Y pues se generó como algo muy íntimo. Pero bueno, va a llevar a lo mejor unos días más. Esta es la modelo S, ¿sí? Con muy pocas diferencias, pero sí notables con respecto a la R, ¿no, Eric? Sí, exacto. Tenemos la otra, es un poquitito más doble propósito. Ya viene con características, un recorrido mayor en lo que es la parte delantera, el telescópico delantero. Este, tiene un modo más de conducción, que creo que es el off-road, ¿no, Belenturo? No, rally. El rally. Este, esta trae, vienen tres modos. Ajá, exacto. Y le agregamos un modo más para el otro modelo que es la R. Esto es muy importante, chicos. Después lo vamos a ir hablando, ¿eh? A medida que la vayamos probando. Este es un asiento más touring, más cómodo, en el caso de hacer viajes un poco más largo, como es mi caso. Y el que viene en la R es más deportivo, ¿no? Eso es más de caída hacia adelante, es más para off-road. Y alguna otra cosita, Eric, que te acuerdas, que tenga... Bueno, el parabrisa también, es muy importante. Este es un parabrisa alto. El otro trae un parabrisa abajo. Este, perdón, yo personalmente estoy en la misma moto. Estoy loco, quiero probarla ya a salir. Vamos a ir a dar una vueltita también por carretera y demás. Este, pero bueno, te agradezco mucho la confianza. Y bueno, chicos, vamos a ir probándolas y haciendo unos videitos a medida que avancemos. Gracias, Eric. Y gracias a KTM también, ¿eh? La voy a poner a prueba recién ahora, pero en esta semana vamos a hablar mucho de la 7.90. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, así, en caliente. Vamos a hacer este videito. Hace cinco minutos que acabo de estacionar la KTM, la 7.90. Está acá, en la cochera de mi casa. La voy a tener, me dijo Eric, que pertenece obviamente a KTM. Me dijo, la tenés toda la semana y si necesitas otra semana más, el tiempo que necesites, podés usar la moto, poner a prueba, hacer lo que quieras. Así que, muchas gracias KTM por esta confianza. Y eso es lo que vamos a hacer. Es una moto que le tengo echado el ojo hace muchos meses. Me la ofrecieron para probar, justo como les decía anteriormente, justo dos días antes de irme al viaje a Alaska, tuve que rechazarlo. Me dieron prioridad en esta prueba. Pero bueno, ahora la pusieron a mi disposición el tiempo que necesite. Estoy fascinado, la verdad. En estos apenas 40 kilómetros que hice, desde que la saqué acá de Toluca hasta mi casa, vine por la carretera, pude experimentar una velocidad de 150, 160 y tenía torque para rato. Yo creo que esta es una moto que tranquilamente puede llegar fácil a los 200 kilómetros. No es lo mío, no es que vaya a probar alta velocidad, pero digo, la respuesta que hay en las primeras marchas, primera, segunda, tercera, tiene una salida, tiene un torque, tiene una respuesta de frenado, tiene una seguridad que me dio en las pequeñas curvas que pude ir tomando. La verdad, me encantó. Por eso dije, voy a prender ahora la cámara, voy a hacer este pequeño videito. Desde que salió hoy a la mañana de casa, fui a retirar la moto y este primer contacto de 40 kilómetros con una moto que me encantó. Chica, compacta, potentísima, casi 100 caballos de fuerza, bonita, con una cantidad de detalles. Después vamos a ir de a poquito. En esta semana voy a ir sacando videitos mostrando el detalle de su tablero, la comodidad del asiento, lo que me acaban de decir recién, que es una moto, en este caso, que es el modelo S. Finalmente, si la voy a tener en mis manos en algún tiempo más, me gustaría que sea lo antes posible, pero bueno, económicamente ahora no se puede, que vaya a ser el modelo R en una moto que es igual a esta, pero tiene algunas otras prestaciones, mejor, digamos, más recorrido en la suspensión delantera, en fin, ya lo vamos a ir hablando. Me la dieron con Quick Shifter, para los que no saben, estoy metiendo bajo y subo cambios de manera automática, ya viene con Bluetooth integrado, la pantalla TFT, en fin, de eso ya estoy acostumbrado por mi 1290, pero bueno, chicos, en caliente, estoy sorprendido, me encanta, no esperaba menos de esta moto KTM, muchas, pero muchas gracias por dejarme probar antes de tomar una decisión, que es muy, pero muy importante para la gente común, para la gente que no tiene la posibilidad de tener dos motos, tres motos, solamente puede tener una o ambiciona tener una, porque por ahí tienen motos más chicas, y dice, bueno, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿Cuál va a ser mi sueño? Esta es una moto increíble, chicos, ¿por qué? Porque tiene una cilindrada media, ideal para México, es una moto recién, también estaba experimentando un poquitito, a ver cómo era, si calentaba, no sentí ninguna molestia, tiene todo un chasis blindado, cerrado, todo el motor, este, entonces, nada, primer contacto, 50 kilómetros, estoy fascinado con esta KTM 790, que como digo, si puede ser tu moto con la que sueñes tener, la única moto que vas a poder tener, por condiciones económicas, las que sean, pues va a ser una moto que vas a poder ir a trabajar todos los días, vas a poder moverte en la ciudad de una manera súper dinámica, los fines de semana, si tus amigos salen a rodar solo por carretera, vas a estar encantadísimo, es súper cómoda, y si de repente tenés alguna salidita, un poquitito más de aventura, más a la piedra, más a la tierra, más a la arenita y demás, pues acá está todo, así que bueno, súper moto, me encantó, no sé los precios, la verdad no sé nada, ni dónde la vas a comprar, qué agencia, no tengo la menor idea, por ahora, en caliente, primer contacto, KTM 790, modelo S, la R es la que yo quiero, pero bueno, modelo S, impactado, bárbaro, así me van a ver toda la semana con esta moto, y tal vez la otra, no lo sé, chau chicos, bye, gracias.